Van a participar por este sorteo de la moto, todo aquello que se hayan adherido al débito automático hasta el día de la fecha, recordamos de todas maneras que pueden adherirse al débito automático que es un sistema muy simple donde todos los meses se hace un barrido, donde se evita de sus cuentas el importe que tienen que abonar, pueden adherirse viniendo a la cooperativa, trayendo los datos que son SBU y número de cuenta o enviando un mail con estos mismos datos a facturacion.com.ar De todos modos, si en la fecha en la que se realiza el débito no contaban con el dinero en la cuenta, se les avisa, pueden abonar por cualquiera de los otros medios disponibles, ya sea por los bancos, Redlinko o Anelco, por la página de la cooperativa o llegándose a la administración. Es mucho más práctico, no tienen que venir hasta la cooperativa, no tendrían que realizar ningún trámite extra y bueno, nosotros enviamos las facturas al mail que nos remitan. Entonces, este jueves va a ser el sorteo. Así es, este jueves 23 a las 2 y cuarto por la pantalla de TVCOP se va a hacer el sorteo en vivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!